¡Suscríbete al canal! Espérenme tantito, espérenme tantito, en 1986 en Chihuahua fueron las primeras calcomanías que empezaron a editarse donde decían no veas 24 horas porque no dice la verdad, se acuerdan los de Chihuahua, se acuerdan todos los que estábamos en las luchas en 86, 88, ya estoy un poco veterano, en 86 estaba yo más chamaco, pero 88 si me acuerdo, entonces desde entonces viene ese trabajo social, es la gente la que está diciendo despierta, despierta, le dice al otro, al de junto, no apaga la tele, despierta la vida, entonces viene trabajando eso con muchos años, no es nuevo, o sea no es algo que digas uy ya pasó, no, son muchos años de estar insistiendo en que las televisoras han estado defendiendo a un gobierno que no merece absolutamente ningún respeto, porque ha sido un gobierno que en vez de estar del lado de la gente, pues se le ha pasado chingando a la gente, desde que se entronizaron estos güeyes después de la revolución y que bueno, lo han sabido manejar de maneras muy inteligentes y compactos en el extranjero, que los ayudan a sostenerse, pero cuando una población despierta, pues ya es muy difícil que eso permanezca, entonces, pues bueno, pues la caída de Peña Nieto, que es un producto de Televisa, pues permanece y la caída de Televisa y TV Azteca todavía nos falta por ver, todavía nos falta por ver todo lo que va a ocurrir en esas televisoras, que ya no están siendo negocio, entonces, al ya no ser negocio, pues bueno, pues tendrán que buscar qué hacer, seguramente tendrán que empezar a trabajar, yo creo que ya fueron muchos años de tener una basofia cultural que viene de parte de ellos, ya fue mucha desvergüenza tener una imposición musical, estética, filosófica, con sus programas, con sus telenovelas, ¿por qué la televisión mexicana está en caída? y me refiero a esa televisión mexicana, a diferencia de la gringa que está en nuestros mejores momentos, pues por los contenidos, porque la televisión gringa está generando contenidos interesantes para su población, muy amplios y mucho más diversos, mucho más innovadores, no lo hacen en México, y en México lo que hacen es malas copias de programas gringos, entonces, ¿cómo vamos a producir mejores productos televisivos? ¿cómo vamos a hacer que haya algo mejor para la gente? pues muy sencillo, tenemos efectivamente que terminar con estas empresas que se la han pasado chingando a la población desde siempre, el gobierno de Lula da Silva, yo me acuerdo que una de las primeras acciones que hizo, fue hacer que hubiera muchos más canales de televisión, 1600 liberó, 1600 canales para Brasil, que es enorme Brasil, bueno, ¿cuántos canales tendría que haber en México? una cantidad brutal, a otros yo creo que sin problema, imagínense nada más que dijéramos 10 nuevos canales por entidad federativa, libres, de acceso libre, ¿no? órale, ahí está bueno, pues ahí se empieza la pelea, por ver quién hace mejores contenidos para tener buenos patrocinadores y mejores talentos, mientras la televisión, mientras la radiodifusión sigan estando en manos de unas cuantas familias, esto no va a pasar, hay que seguir analizando que efectivamente los gobiernos se están basando no solamente en el federal, sino también en cada estado, en estas familias que tienen estas concesiones y que a través de sus pactos con ellos logran enriquecer a estas familias y entonces se le están, le vaya poniendo de tapete a los gobernantes, muchos periódicos que están en el país, sino el 98.9% de todo esto, pues recibe subsidios gubernamentales y así es como sobreviven, no por su gran trabajo, y bueno, cuando nosotros vemos que ahora todo lo que está digital está desplazado también a lo que es impreso, pues también estamos entendiendo que hay gente mucho más innovadora y con más talento que está produciendo nuevos contenidos, entonces, obviamente falta mucho por avanzar, pero sí quiero hacer una crítica, o sea, hace poquito, bueno no poquito, por lo menos un año y medio, estuve en una escuela viendo lo nuevo que hacían en televisión, y la verdad es que qué vergüenza era poder encontrar que hace 20 años, 25 años, se hacían mejores contenidos como propuestas en las universidades y que ahora todos quieren hacer las mismas porquerías que son programas de ensaladita con chismes estúpidos, para que la gente siga en la pendeja, porque la televisión se basa en eso, que tú estés pensando en la vida de otros, que hizo el artista, que hizo fulano, que hizo el conductor, porque como la gente de pronto no tiene una vida propia, pues tiene que tratar de vivirla a través de otros, es lo que hacen estos productos, por eso tampoco ya se está creyendo en ellos, porque hay una población que está despertando y está empezando a dar cuenta de quiénes son y qué quieren, entonces, ahora que Peña Nieto pues ya está en caída y que sabemos que se sostiene, porque hay unos allá en el otro lado de la frontera, que los sostienen, pues también tendremos que entender que las televisoras ya se van, esas televisoras que tanto daño hicieron, que tanto daño han causado, y que nos hicieron una imagen frente al mundo muy extraña, muy extraña, de pronto resulta que una de las cuestiones que más conoce la gente en el mundo es Verónica Castro, su hijo Cristian Castro, eso es México, ese es el México real, yo lo dudo, así que apaga la televisión, enciende la vida, ya saca de una vez a Televisite Vesteca y la verdad ignora a Peña Nieto, porque ese güey ya nadie le cree.